suelto. Pero ¿qué cosa es lo que va a pasar en el próximo proceso electoral? Es más, ni siquiera estamos pensando en cómo se va a estructurar el nuevo Congreso, quiénes van a ser los que lleguen, cuál es el perfil de los que uno imagina puede ser el predominante en ese nuevo momento político. Todavía estamos en la parte previa porque hay asuntos que el propio Jornal de las Elecciones no termina de definir y hay algunos datos que ya pueden ayudar a entender en qué momento estamos. Y para eso hemos invitado a Fernando Tuesta, que ustedes conocen perfectamente, ha sido jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales y es, que duda cabe, la persona que más conoce de estos temas en nuestro país y felizmente se da un tiempito para venir a conversar con nosotros esta mañana. Fernando, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, muy buenos días. ¿Qué tal, Glace? Gracias por la invitación. Si bien es cierto, estamos en una situación inédita por donde se mire un proceso electoral con muy poco tiempo. ¿Cuál dirías tú que son ahora mismo las principales indefiniciones que hacen más incierto todavía el momento? Algunas institucionales, digo, que tienen que resolver el Jornal de las Elecciones y otras que tienen que ya resolver desde una perspectiva política los partidos en torno a qué nivel de participación van a tener. Bueno, uno creo que es conocido y quizá ha sido el de mayor debate la posibilidad de postular quienes formaron parte del Parlamento Disuelto, ahora en enero del 20. En realidad, y lo hemos manifestado varios, creo que el Jurado Nacional de Elecciones tiene, debe pronunciarse por una sencilla razón, porque creo que afecta indirectamente a partidos y candidatos. No es posible que, dada las interpretaciones que se pueda tener sobre la norma, algunos, digamos, inscriban sus candidaturas y en el momento que corresponde el Jurado le diga que no. Entonces, ¿por qué va a inscribirse a alguien que no tiene esa posibilidad? Eso es por la parte de las reglas. Conoces, digamos, perfectamente y, digamos, es el que más solventemente manejas estos temas. ¿Por qué el Jurado no se pronuncia? Es decir, ¿cuál es, qué cosa impide? En términos formales, hay algún... En términos formales lo que señala que no se puede pronunciar cuando no existe un caso. Porque tiene que haber un caso concreto. Tiene que un congresista del Congreso Disuelto presentarse para que ahí decida. Así es. Desde una perspectiva más jurisdiccional, digamos. Esa es realmente una interpretación, de mi punto de vista, formal, pero que tiene problemas. Vamos a ponernos los siguientes casos. Imagínate que en el extremo, los 130 quieran ir a la reelección. Se inscriben en las diferentes listas. Imagínate que se inscriben en los jurados electorales especiales. Como tendría que ser. Como tendría que ser. Algunos de ellos admiten su candidatura. Y en otros casos, no. No la admiten, claro. Estos que no se les admite, apelan, y el Jurado Nacional de Elecciones, en última instancia, se pronuncia al señalar que no pueden inscribirse como candidatos porque han sido parlamentarios. Pero los primeros, que nadie apela, quedan con una sentencia firme y son candidatos. Sí, pues. Es absurdo. Porque no podría revertir una decisión, por más que sea del Jurado Nacional en el Pleno, una decisión ya cerrada en segunda instancia. No puede. No, es que en primera instancia el Jurado Electoral Especial puede admitir. Claro, y si no se apela, queda con sentido. De acuerdo, de acuerdo. Por otro, es una carga procesal innecesaria. Ajá. En cambio, si el Jurado Nacional de Elecciones se pronuncia y dice, se puede o no se puede, cualquiera sea, digamos, las interpretaciones, tú tienes certidumbre. Eso ayuda. Imagínate, en el segundo caso, el problema que esto acargaría en términos de un proceso, que ya algunos están intentando bocotear. Hay un diario que sistemáticamente está sacando cosas acerca de fraude. Ajá. No solo limpio, transparente, sino con reglas claras. Como se hizo en su momento en relación al voto de los peruanos en el extranjero, que el Jurado Nacional de Elecciones, pese a que ya era claro porque se aplicaba la ley anterior, se pronunció y dijo que en realidad van a votar por la circunscripción del libro. Claro, no dejó a la interpretación. Para nada. ¿No es cierto? Si no zampó el tema. Ahora, a mí me parece incomprensible, ¿no? Debería hacerlo ya, porque además, ¿cuánto dura un procedimiento para llegar entre un jurado especial electoral hasta el jurado de las elecciones en apelación? Eso puede tomarse, digamos, el tiempo de la propia elección. O sea, van a volar los tiempos. El 27 de diciembre se supone que es la última fecha para ya incluso retirar o excluir candidatos. Un mes antes. Sí, pues. Un mes antes. Ahora, imagínate otro caso. Fuerza Popular ha sido el partido que ganó en todas las regiones al menos un escaño. Congresista, ya. Pero hay algunos, como el caso de Amazonas, para entrar en familia. Para entrar en tierra, sí. Los dos eran de Fuerza Popular. Es verdad. Ahora, ¿te imaginas si es que la lista de Fuerza Popular dice, bueno, van a la reelección los dos. Y luego les dicen, no pueden, se quedan sin lista. Porque generalmente se inscriben en el último momento. Entonces, casos como estos, ¿para qué llegar a esa situación? O sea, no hay ningún impedimento legal. No existe impedimento legal. Hay interpretaciones de la norma y que puede habilitar al jurado para que se pronuncie. ¿Cuál es la modalidad? Tendría que reunirse el pleno del jurado, debatir este caso concreto. No el caso concreto, sino esta situación. Justamente es general. Es general, claro. Con consecuencias lo puede hacer. De acuerdo. Es decir, no hay un caso concreto que resolver si no hace un planteamiento general, digamos, vinculante y de aplicación para cualquier caso que parezca esa naturaleza. Y eso no solamente se hace de conocimiento público, sino, repito, da certeza. Sí. Pero además nos descarga un tema de discusión pública. Dos, a los partidos y candidatos que están a la espera de esta indefinición, perdón, que se defina esta situación, pues ya saben qué medidas tomar. Ahora, esta es la parte obviamente legal que es importante por las reglas. Yo creo, sin embargo, que, por ejemplo, en el caso de Fuerza Popular, ya que hemos hablado del partido, sería un error político colocar a muchos si fuera el caso, ¿no? Pero también es cierto que, contra los que mucha, creo, porcentaje de la opinión pública cree, por ejemplo, que el castigo a Fuerza Popular, el APRA y otros que han tenido la responsabilidad mayor en el Congreso, es de tal naturaleza que se va a reducir casi hasta eliminarlo, cosa que yo no creo, o impediría, si fueran a la reelección, que nadie votaría por ellos. Este es un error. Si es que se les permite candidatear, tranquilamente, una señora Beteta o una señora Bartha podrían regresar al Congreso. Sí, claro, lo que no van a repetir es el número que tenían antes. Lo que no van a repetir es el número. Lo que puede efectivamente sacar unos 8 o 10 y pueden ser los más beligerantes. Y con 10 te pueden hacer una movida tremenda. Y se pueden aliar con otros conservadores que pueden llegar a otras oposiciones y hacer una mayoría coyuntural para algunos temas. Sí, está claro. Tú eres el líder de que Fuerza Popular no entra en la discusión de si pasa o no la vaya. A ti te parece que no, que pase de todas maneras. A ver, escribí un artículo y estoy reforzando la idea siguiente. Esta es una elección tan corta que los partidos que es de reconocimiento y de recordación pública tienen ventaja. Partido y símbolo. Porque esto va a ser una elección de un mes. Va a ser la elección de enero. En diciembre recién se aclaran las listas. Y nadie hace campaña en diciembre. Sí, pues. Uno porque es un gasto que no va a tener beneficio. No, va a ser un gasto que compite con la publicidad que meten todos los ofertantes después de cosas navideñas. Por eso, en ese momento además el ciudadano está preocupado de la vacación, de la fiesta navideña. Vale decir, la única campaña que soporta es las campañas navideñas, no las campañas políticas. Claro, claro. Entonces tiene que ser pasado enero. El panetón o candidato a la gente panetón. De todas maneras, claro. Entonces recién se despertará del año nuevo, 3, 4 de enero. Y estamos hablando de 3 semanas de campaña. Ahora bien, como no va a haber publicidad a través de spots, porque va a estar prohibido, solo va a haber franja electoral. Que repartido a los partidos, no sé cómo van a ser para repartir a su vez a 130, porque la franja siempre era utilizada por el candidato presidencial. En este caso se van a matar entre ellos, a no ser de que por un acuerdo político, los spots van a ser simplemente del partido. Porque si no, ¿cómo hace para repartir a su vez a 130? Y ahí también sacan ventaja los de más fácil recordación. Entonces ahí viene el tema. Como las campañas no van a ser en los grandes medios, sino van a ser más en la calle, tipo una campaña, tipo municipal, evidentemente va a ser marca, el símbolo del partido, y el número porque hay voto preferencial. Hay voto preferencial. Entonces ahí ganan quiénes. Para empezar, los partidos que han estado en el Congreso. Buenos hombros. Fuerza Popular, Acción Popular, Alianza para el Progreso, Frente Amplio, y, me estoy olvidando uno, el APRA. El APRA. El APRA y Contigo. De esos seis, para mí los cuatro primeros, yo estoy seguro que entran. O sea, Acción Popular, Fuerza Popular, Alianza para el Progreso y el Frente Amplio. Y el APRA. Ahora, el APRA raspando, miren, en condiciones menos desfavorables, raspó el 2016. Sí. Con 7%, 7.5, lo sé. Ahora, lo siento. No, no, sacó menos, sacó menos, sacó menos. No, no, la presidencial. No, 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 no. No, pero, y el jurado se la pasó porque no llegó a los 7 por la alianza con dos agrupaciones. No, 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 no. Pero, justamente por dos agrupaciones tenía que superar el 7 por ciento. Ya, y pasó. Superó el 7 por ciento. Ya, ya, entonces, pero ahora tú crees que así va a pasar también. Oye, va solo, no va con alianza. Va solo y en condiciones, pues, desventajosas. 5 por ciento tiene que pasar, ¿no? Ya. Es riesgoso. ¿Tú dirías que sería mejor que el APRA no se la juegue? Porque si pierde su inscripción, bueno, no la va a perder, porque en este proyecto... Si se retira, no, no, pero no va a ocurrir. Además, ya están eligiendo, no, no, se van a ir a la elección. Contigo tiene un... el grupo Contigo tiene un problema, haber cambiado de nombre. Sí, pues. Contigo no lo conoce nadie, ¿no? Incluso tú... Como Pepecal hubiera ido mejor, dices tú. Alguna posibilidad. Claro, no mejor en el sentido de que se convierte en una gran opción, pero la gente podría recordar mejor. Algo, algo. Haber cambiado de nombre, realmente les coloca ya en el grupo de otros. Sí. Entonces tú ya tienes ahí 5 partidos. Luego tienes a los que han creado organización. Y hoy tienes al partido Morado. Ajá. Y la probabilidad de la unión en alianza entre Perú Libre y Juntos por el Perú, que tienen bases regionales, podría intentar. Además, un voto de izquierda, radicalizado. Pero luego tienes algunos partidos de recordación porque han tenido representación. El PPC, el Partido Nacionalista, Somos Perú. Entonces ahí está sumando más o menos entre 8 a 10. Esos son los que van a entrar. Acá se van a mover uno, uno más, más menos. El resto, su probabilidad disminuye ostensiblemente. Entonces, vamos a tener de los 24 que ingresarán, repito, alrededor de 8. Ya. La encuesta del IEP que ha salido, aparece con porcentajes muy pequeños. Y la traducción ha sido, varios de estos no van a entrar. No. Porque si tú observas que hay nulos y blancos más quien no decide, que suman casi el 60%. Sí, 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 51%. Ahora, eso se reduce el día de la elección a 10%. Sí. Entonces tienes que recalcular y todos ellos que aparecen con 3, 4 van a subir a 7, 8, 9. Ya. Pero se puede mover esa tabla, ¿no? O más o menos esa es la que va a mantenerse. Yo creo que en una proporción alta está grabado, ¿no? Ya, sí, sí, sí. En una proporción alta, ahí están las bancadas. Ya. Puede haber uno más o menos. Porque va primero la opción popular, va luego Fuerza Popular, Alianza para el Progreso. De ahí creo que viene el Frente Amplio. Bueno, y ahí ya viene. El APRA que está por ahí, como te digo. Ahí está, mira. Ahí está, justamente. ¿Se ha visto esa producción? Al toque, no va a sacar. Al toque, ¿no? Qué rápido. Ya, ahí está. Ahí está, ahí está, mira. ¿No? A eso, mira, tienes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, 8 y entrará uno más, menos, ahí está. Eso es. Mira. Y tú dices que ese 59% entre blanco, viciado y no sabe, no tiene preferencia, ese 59% se va a distribuir más o menos en esa proporción. Sí, porque ese en blanco nulo se reduce siempre al 10%. Ya. Y ese de que no sabe, no opina, se distribuye. Ya, pero más o menos en esa lógica. Más o menos en esa lógica. Ese es el próximo Congreso, más o menos. Este es como estaba escribiendo justo en mi artículo, es la primera foto. Ya. Esa es la primera foto. Ahora, ¿y cuánto va a depender, Fernando, del tipo de personas que logren adherir para esa campaña? Y el peso personal de los que convoquen. Por ejemplo, estoy pensando en Arequipa, te convocas a alguien conocido y lo jala, pues, este, no sé, Acción Popular. ¿Eso ayuda o no ayuda? Hay una doble dinámica. Uno es reconocimiento y recordación del partido más el símbolo o logo. Es una dinámica fundamental. Si tú eres muy conocido, pero te metes en un partido muy desconocido, te puedes hundir. Ya. Te puedes hundir. Lógicamente, la mejor alianza es un logo conocido, una marca, con un personaje conocido. Claro. O que vaya a jalar. Ese es, obviamente, lo ideal. Es cierto que, si, por ejemplo, tú dices, mira, yo voy a postular, y digo, caray, qué bien, tú eres una persona que deberías estar en el Congreso. Entonces, primero digo, voy a votar por ti. Pero, ¿por qué partido vas a ir? Y tú me dices, mira, me he invitado a ABC, como está ocurriendo estos días. Sí, sí, sí. Todo el mundo está, hasta mañana, la gente está definiendo, esta semana, o sea, la consulta que me está llegando, y qué crees, tú crees. Bueno, pero entonces, y luego dices, bueno, me he invitado a votar al partido. Pero, en realidad, yo quiero votar por ti. Entonces, en consecuencia, voy a tener que votar por el partido para votar por ti. Ya, pero si el partido no es muy conocido y no llega al 5% del mundo. Hay algunos que tienen mucha confianza en ti, que van a votar igual, pero puede que no necesariamente el partido logre los escaños. Eso, pues. Porque acá viene el tema. Primero el partido tiene que conseguir el número de escaños y después importa cuántos votos preferenciales tienes tú. Ajá. Entonces, ahí hay una confusión. Se cree que trayendo una, digamos, una luz en un partido va a ser lo suficientemente impulsador de votos para convertirlo en escaños. Y ahí creo que hay un error. La campaña es muy corta, muy corta, con los medios masivos que van a estar casi anulados. Y muy local, ¿no? Y muy local. Y acá viene el otro tema, efectivamente. Pero esto de ser local tiene una implicancia. Ajá. Tú puedes ser una persona que tiene mucho arraigo en Amazonas. Sí. Pero Amazonas de repente es muy competitivo y tu partido saca uno, a ti, y otro X partido. ¿En qué colabora a nivel nacional? Nada. 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 Porque el resultado de Amazonas no tiene que ver nada con San Martín. En su lugar no tiene que ver nada con Huánuco. Y esto nada tiene que ver con Lima. No, y ha pasado en las últimas elecciones, bueno, en varias elecciones, donde hay personajes que sacan altísima votación en su región, inclusive salen uno en su región y no entran. Y no entran. Porque, claro, no logran tener los cinco que... En el caso de Cajamarca, en el 2016, los cuatro de Democracia Directa tenían las más altas votaciones preferenciales, pero Democracia Directa no entró al Parlamento. Porque no superó el 5%. Porque no superó el 5%, ¿no? Porque es la doble condición, ¿no es cierto? Para esta elección es así. Obtienes el 5% de los votos válidos a nivel nacional o consigues seis congresistas... En distintas elecciones, más de una jurisdicción. Claro. Puede ser, digamos, cinco en Lima y una aunque sea en el Callao. Ya son dos distintas. De acuerdo. Consigues los seis. Consigues seis, pero de repente tienes 4%. Pero cumples una de las dos condiciones, entras al Parlamento. Eso, felizmente, en el 2001 será cambiado. Va a ser y. Ajá. Es 5% de la próxima. La próxima. Ya. Ahora, otra cosa que también... Ahora, pero si puedes poner el cuadro solamente por hacer una anotación en torno a lo que tú decías, Fernando, hace un ratito. Ahí, a ver, de los que ya están en la vitrina hace tiempo, tienes Acción Popular, a Fuerza Popular, Alianza por el Progreso, al Frente Amplio. Somos Perú es un partido bastante municipal. La gente también tiene esa recordación. Eso puede ayudar también. Sí, claro. Claro que sí. El APRA tú ya has hablado. Y el PPC también creo que puede retomar. Pero el Partido Morado es el único nuevo que entra a esa lista. Nuevo. Es el único nuevo. Pero, por ejemplo, ahí no aparece la izquierda más vinculada a lo que puede terminar siendo, ya de manera concreta, la alianza Perú-Libertario con Nuevo Perú y Junto por el Perú. Sí, es difícil, ¿no? Porque esa es una encuesta que se había hecho antes y todavía está en discusión. Además, la alianza no tiene ni nombre. Sí. Ya, pero podría entrar, tú dices, tranquilamente. Por eso, más o menos es eso. Más o menos es una posibilidad. Por ejemplo, Podemos-Perú de Luna tiene muchos recursos. Sí. Y en las elecciones regionales y municipales ha logrado municipios. Sí. Vamos a ver, por ejemplo, lo que hace el Partido Nacionalista, si es que participa o no. Restauración Nacional, el Partido Evangelico ya se ha dicho que ya no. Sí. Pero luego tienes un montón de partidos, creo que como cinco que tienen en su nombre Perú, ¿no? Vamos Perú, avanza Perú, dos por el Perú, en fin, ¿no? Hay una confusión también ahí y son partidos muy desconocidos. Ahora, ¿qué está ocurriendo en estos días? Los partidos carecen de los cuadros suficientes para constituir listas de 130 o buenos candidatos. Ese problema lo tienen cuando estamos en una elección normal. Ahora, conseguir dos listas para dos están, de verdad, dando vueltas como todo. Pero eso les ha permitido abrir y entonces está en la búsqueda generalmente de personas, por un lado, con cierto arraigo electoral o profesionales. He escuchado mucho, de verdad, de gran valía, porque ha sido interesante que participen y logren un escaño. Pero hay partidos que tú decías, rarísimo, estas invitaciones, pero carecen. Sí. De la gran mayoría van a ser invitados. Este domingo hay elecciones internas. Elecciones internas que no van a ser sino ratificar nuestra propuesta de cómo van a ser las elecciones internas. Porque las que estamos viendo y las que vamos a ver el domingo, lo único que van a mostrar es que los partidos son incapaces ahora de hacer hasta sus propias elecciones internas. Y que son, sobre todo, estas elecciones de delegados ya cuestionadas. ¿Ha visto el APRA? Sí, pues, ha tenido partido, ¿no? Se pelean entre ellos. Y mira, tanto hablaban de que la OMP tiene que supervisar, etc. En algunos casos no han querido siquiera llamar a la OMP. Y no han querido hacerlo porque están mirando lo que está pasando adentro. Sí, sí, sí. Pero, ¿el domingo hay elecciones en todos los partidos? Sí, porque en realidad esta semana siguiente es el fin, según calendario, de las elecciones internas. Ya no lo vas a hacer lunes, martes, no. ¿Y cuándo es que se presentan ya las listas definitivas de los partidos? ¿A mitad de noviembre? A mitad de noviembre. Creo que es 17, 18 de noviembre. Y ahí es el día en que tienes que ir con tu lista ya hazañada, digamos. Así es. Y tú recordarás siempre que los partidos no lo presentan una semana antes. Lo presentan en el... A las 12 de la noche de ese día. A las 12 de la noche de ese día, ¿no? Y están ahí borrando y se están peleando en la puerta. Pero, ¿es vinculante la elección del domingo o abre el margen para que los independientes que no son del partido puedan entrar por la puerta de atrás? Ese es el otro tema, ¿no? Que nosotros hemos criticado mucho. Las elecciones internas para muchos partidos son referenciales. Para decirlo de otra manera, los que salen elegidos van a estar en la lista. Ahora, ¿en qué número en la lista? Es referencial. Porque ahí viene, pues, la dirección del partido, el dueño, mueve, ¿no? Claro, pone el orden, ya. Pone el orden, entonces ahí van a haber... ¿Y ahí es donde mete a los invitados también? Claro. ¿Los invitados se someten a la elección? No, no, no. No son invitados, se llaman designados. Designados. Porque es que hay una diferencia. La idea central antes era el invitado, el que no es miembro del partido, ¿no? Y que por razones diversas, no milita, pero es cercano al partido y puede ser un buen candidato, ¿no? Varios partidos así lo tienen. Pero los partidos le han dado la vuelta a la ley. Entonces, la ley te dice que una cuarta parte de la lista pueden ser designados por los órganos competentes. Quiere decir que las tres cuartas partes deben de pasar por elecciones internas. ¿Qué hacen los partidos? Tú no eres miembro del partido, en el fondo un invitado, pero te hacen pasar por las internas. Ya. Te hacen pasar por las internas. Lo que en el extremo podría suceder es lo siguiente. Que si yo tengo 130, todos pueden ser invitados, solo que hago que pasen por las internas las tres cuartas partes. Claro. Para cumplir con la ley. El otro lado puede ser así. La cuarta parte debiera ser supuestos invitados. Pero tú eres dirigente del partido, no te sometes a las internas, pero yo te designo. Claro. O sea, digamos, ellos tienen el cupo asegurado. Totalmente. Y hacen, digamos, generan toda una cuartada para dar la sensación de que cumplieron con la ley. No, pero cumplen con la ley. La cumplen formalmente. Solamente que la ley nunca previo este tipo de formas como eludir, ¿no? ¿Y tú crees que esa va a ser la constante en la mayoría de los partidos? ¿Que ese va a ser el juego? Va a ser un mix. ¿El cubrieteo interno? ¿Hay algún partido que, por lo que tú has visto en los últimos años, que más bien ha ido cambiando de esa forma y quiere hacer las cosas más o menos en serio o no ninguno? Es que, ¿sabes qué? En algunos casos, por más que quieran, no lo pueden hacer. ¿Por qué? Hay un partido, no voy a decir el nombre, que en el año 2016 dijo, acá hacemos democracia interna, un militante, un voto. Imagínate que llevar elecciones internas a nivel nacional requiere recursos, organización, experiencia, etc. Fueron a votar el 3%, el 3%. Elecciones para candidatos. Lo que tú dices es, ¿y por qué esta baja de tan poca participación? Es que los padrones están inflados. Puede ser inflado de dos maneras. A propósito, o eso que te inscribe un montón de gente, tú alguna vez firmaste y nunca fuiste. Eres un militante. Y de pronto sale, quede militante de un partido, claro. O incluso, pudiste haber firmado, pero nunca hiciste vida partidaria. Sí. 3%. Claro, por eso, cuando ayer o ya en tu mala saca y dice que el partido ya tiene 230.000 personas inscritas, digamos, se notaría un poquito, ¿no? Mira, ¿sabes quiénes se inseraron más? Fuerza Popular y Frente Amplio, el 2016. Tenían 4.307.000 militantes. El resto hablaban de decenas de mil. Ahora, pero claro, ¿están así? Que, por ejemplo, el nuevo requisito a cumplir para quienes quieran inscribirse en adelante, ya no son pues las 700.000 firmas, sino ¿cuántos militantes? 14.000. 24.000. 24.000. Y claro, 24.000 uno podría decir, si ahora solo tienes que buscar 24.000, y antes ibas por 700.000, va a ser más fácil. Tampoco pueden, porque 24.000 también es, digamos, militantes versus firmantes. La diferencia es que si es que este es el requisito central, si tú en realidad estás manipulando información y haciendo pasar a militantes quienes no lo son, ahora sí vas a tener una responsabilidad penal directa, porque nadie va a decir que se desconocen los militantes de una circunscripción, porque las firmas siempre te decían, me engañó el que firma, me puso otra firma, pero acá lo que vas a tener son formato de inscripción. Sí, claro, claro. O sea, digamos, es distinto un militante a un firmante. Pero además, los militantes son los que van a tener derechos y obligaciones en el partido. Por ejemplo, en las elecciones internas son los que tienen derecho a participar como candidatos, y una serie de otras consecuencias que va a traer esto. Pero hoy en día se está repitiendo, y por última vez, felizmente, el marco de reglas que ha hecho y que ha colaborado en parte, que nuestro sistema de partidos es el que es. Por ejemplo, una de las cosas que ya se va a eliminar próximamente es que tú no puedes abstenerte de participar. Si te inscribes es porque tienes que participar. No es esto que mides a ver si me conviene o no me conviene. Claro, y si no participas, pierdes la inscripción. Así es. Eso es lo correcto. Y lo que ha ocurrido, en mucho, es que si estuve en la lista de los 24, porque esos partidos que hemos visto acá son partidos de alguna manera conocidos. Sí. Pero luego tú ves y dices, ¿cómo así se inscribieron estos partidos? Sí, sí, hay partidos que uno ni siquiera sabe cómo se llaman. Es verdad. Y cómo así permanecen, además, inscritos tanto tiempo, ¿no? Es que había una serie de facilidades que permitía que estos partidos que son cascarones, a su vez, promovían los vientres de alquiler. Y esto llevaba a la mercantilización de la política y núcleos de corrupción, que es lo que hemos querido de alguna manera atacar. Fernando, dos cosas antes de terminar. En un ratito voy a conversar con Juan Carlos Tafur, que ya está en sus estudios. Dos preguntas que tienen que ver con asuntos relacionados entre la política y la justicia, digamos, que tiene expresiones muy frecuentes en los medios en estos últimos meses, ¿no? Este exfuncionario de la OMP, Luis Barbosa Dávila, ¿no es cierto?, quien se le acusó de haber flexibilizado, digamos, los procedimientos para favorecer a Fuerza Popular en tanto sus rendiciones o el tema de los cocteles no había sido la correcta. Bueno, él ha dicho que no es que yo quise beneficiar. Ellos me dieron información falsa, en fin, y más bien trasladaba la responsabilidad a Fuerza Popular. Sobre ese caso te quería preguntar qué piensas, y asociado a este caso, el pedido de José Domingo Pérez para el caso de Fuerza Popular y de Juárez Atoche para el caso del Partido Nacionalista, de que puedan ser involucrados como parte de la organización, digamos, delictiva y, por lo tanto, quitarle la posibilidad de participar en los procesos electorales, es decir, vía judicial, quitarle su inscripción, por decirlo de alguna manera. ¿Cuál es tu opinión? No he visto, recién esto salió temprano sobre el informe, creo que de Ángel Páez, no así de manera muy ligera, que tiene que ver efectivamente con la documentación que ha recabado la Fiscalía por el tema del financiamiento, sobre todo de Fuerza Popular. Y creo que el funcionario, que en realidad no lo conozco bien, lo que está haciendo es descargar justamente la responsabilidad al otro. Ahora, puede ser cierto, pero también, no sé, pues en esos momentos se pudo haber desarrollado una serie de medidas para que esto no suceda, ¿no? Y además, de alguna manera, tú también podías observar con las rendiciones por dónde iban las cosas. Creo que OMPE ha sacado lecciones de esto y ahora hay medidas mucho más rigurosas, ¿no? Porque tampoco ayudaba el marco legal. Sí. No ayudaba el marco legal. Te daban, además, determinados plazos que lo que hacía es que la OMPE o los partidos utilizaban el documento de la OMPE como que, si es que la OMPE hubiera ratificado la veracidad de la documentación. No había certificado buena conducta. Decía, la OMPE me ha recibido, no ha hecho ninguna observación. Y con eso, digamos, pensaban que la llevaban fácil. Pero, claro, ha sido ya la investigación fiscal la que ha determinado esas inconsistencias y aquí hay ese como intento de traslado de responsabilidad. Ahora, el pedido de los fiscales en relación a las fuerzas populares, sobre todo el Partido Nacionalista, es un hecho nuevo, ¿no? Ahora, hay dos tipos, dos figuras distintas. Cancelar la inscripción y inhabilitar a un partido dentro del marco de la ley de organizaciones políticas. El primero, son condiciones objetivas muy claras, que tienen que ver, por ejemplo, si no pasas la valla, una serie, ¿no? O porque te disuelves, etcétera. Y lo otro, está más claro, claramente orientado, ciertamente, en el momento que se da la ley, para grupos terroristas, ¿no? A pedido de la Defensoría del Pueblo, etcétera, para realizar un proceso. No sé cómo lo están tramitando realmente los fiscales. Yo creo que es un caso bien discutible, realmente, por más que estemos delante de investigaciones que den cuenta de cómo se han financiado los partidos, llevar a comprobar que realmente esta era una organización que se funda para delinquir, yo creo que ahí hay un salto que es muy difícil. Ahora, pero claro, no solo que se... Pero la hipótesis no es que se funda para delinquir, sino que su estructura termina siendo orgánica al funcionamiento de una organización criminal. Es decir, y sobre todo pensado en el tipo de casos que ellos ven, que es el de lavado de activos. Sí, que es también todo un tema. Todo un tema. Pero, pero... Lo que pasa es que... Si tengo que terminar, sí. Sí, en el momento en que se va a discutir este tema de Odebrecht, no existía en el marco, ¿sabes?, regulatorio... El tema de financiamiento ilegal de los partidos. El tema de financiamiento, ¿no? Entonces, van a la búsqueda de una figura de lavado de activos. Sí. Y que tiene, pues, también sus problemas, ¿no? Sí, pues, hay que ver. Es verdad que es inédito y hay que ponderar bien participación ciudadana con persecución penal. Ahora, pero son dos derechos fuertes, ¿sabes?, participación ciudadana muy fuerte, pero el tema de, digamos, la lucha como bien jurídico, protegido, lucha contra la criminalidad organizada también. Pero habría que ver en caso por caso, pues. Fernando, muchísimas gracias, como siempre, por haber venido a explicar otras cosas. De verdad que son muy, muy útiles. Muchísimas gracias. Fernando, tú estás conversando con nosotros. Voy a una pausa.